Hay muchos misterios que han desconcertado a las grandes mentes humanas por siglos, pero probablemente uno de los más incomprensibles es, quien tiene mejores orgasmos, los hombres o las mujeres. La evidencia disponible no es de mucha ayuda, pero un vídeo de ASAPSciente exploró brevemente el tema desde un punto de vista científico y descubrió algunas estadísticas asombrosas. No es muy sorprendente que las mujeres ganan en cuanto a la duración de los orgasmos. El orgasmo de una mujer puede durar hasta 20 segundos o más, mientras que el de los hombres generalmente dura entre 3 y 10 segundos. Sin embargo, los hombres tienen la garantía de que el evento principal sucederá, mientras que las mujeres solo logran llegar al clímax en 69% de sus encuentros sexuales. De manera interesante, a las lesbianas les va mejor que a las mujeres heterosexuales, según las estadísticas. Cuando se les preguntó a los estadounidenses entre 21 y 26 sobre sus vidas sexuales, resultó que los hombres gays y los heterosexuales tienen una tasa similar para llegar al orgasmo, pero las lesbianas logran 12% más orgasmos que las mujeres heterosexuales. De hecho, el 25% de las lesbianas encuestadas reportó tener orgasmos durante todos sus encuentros sexuales y más de la mitad reportó lograr el clímax en 75% de los casos. Ellas también parecen tener sesiones sexuales más prolongadas con un promedio de 30-45 minutos, a diferencia de 15-35 minutos para el sexo heterosexual. No nos sorprende entonces que cada vez más mujeres están dispuestas a tener una relación con alguien del mismo sexo. Sin embargo, como una nota final, el video explica que la genética podría tener un papel importante en los orgasmos femeninos, y un estudio reciente publicado en Nature, asegura que las posibilidades de que una mujer logre el clímax durante el sexo oscila entre el 33% y 66% dependiendo en su composición genética. Así que parece ser que las mujeres tienen orgasmos más prolongados y más intensos, pero los hombres son más propensos a tenerlos en primer lugar, lo cual no sorprende a nadie. Pero las verdaderas ganadoras aquí parecen ser las lesbianas, quienes tienen los orgasmos más frecuentes y prolongados, además de los encuentros sexuales más duraderos. Tal vez es un señal de que los hombres heterosexuales deben mejorar su desempeño en la habitación.